Suscríbete al canal y dale like al video para tener más información al instante. Mucha atención amigos, vamos con algo que se está volviendo viral en estos últimos minutos y es que el día de hoy Lionel Messi volvió a marcar un nuevo golazo. Así es amigos, un nuevo gol de Lionel Messi y una nueva celebración desbloqueada, pues esta vez celebró como Iron Man. Qué buena onda. La celebración de la pulga ha dado mucho de que hablar en estos pocos minutos y ha habido miles de reacciones respecto a esta nueva celebración de Lionel Messi. ¿Qué? Pues en la celebración que es dedicada para uno de sus hijos, se ve como claramente hace referencia al personaje de Iron Man o de Tony Stark. Esto fue capturado por miles de hinchas del Inter de Miami que en estos momentos están disfrutando el partido en vivo, por lo que la reacción de Lionel Messi fue muy amada entre los fanáticos y a la vez muy alabada, pues hace referencia a Tony Stark. Qué buena onda.